¡Sigue la González! ¡Ay! ¡Palo! ¡Uy! Va a ser un golazo de González, no puede ser. ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Vamos! Martín Cauterucho anota el 1-0 para Sporting Cristal en el callado y el cuarto en el campeonato. El delantero uruguayo anota un nuevo gol para Sporting Cristal. ¡Vamos! Un golazo de Sporting Cristal. Primero intentó Santiago González, la pelota dio en el palo y en una salida en falso, Werner Schuller pierde el balón con Martín Cauterucho que no te perdona nada. El ex San Lorenzo Almagro, el ex Cruz Azul de México anota así el 1-0 en 8 minutos, ya en 9 minutos para Sporting Cristal. ¡Fuerza Cristal! ¡Vamos!